Muchos van a tener que tomar genacol, por ejemplo, porque tal vez se les empiezan a tener dolores en la articulación del dedo del dedo gordo, ¿Ah? Que con el que whatsappeamos, por ejemplo. Es eso es una muestra tal vez de adicción a el celular y también vamos a conversar sobre la adicción a los videojuegos. Les recuerdo que estamos con Javier Javier Guajardo, que es director del área adolescente del SEAT, centro de investigación y asistencia a las drogodependencias. Entonces, Javier, ¿Cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, que mi hija o mi hijo adolescente ya está sufriendo de un de este nomofobia o está haciendo un uso natural, normal del del celular? Bueno, antes que nada, buenos días. Sí, buenos días. Ah, y decirte obviamente que como todas las adicciones, en la medida que empieza este fenómeno a incidir en forma negativa, eh, en los distintos entornos y los rendimientos de la persona, entornos académicos, laborales, sociales, etcétera, y empieza a generar una repercusión negativa, eh, entonces nosotros ya podríamos empezar a hablar de una conducta, en este caso, de un hábito con el tema del teléfono o los videojuegos, ¿Cierto? Que es perjudicial. Eh, según encuesta de Alimar, por ejemplo, eh, un cincuenta y cinco por ciento de los encuestados prefiere que se le queden las llaves en la casa antes que el celular. Un cincuenta por ciento revisa el celular sin que este suene. Están revisando todo el tiempo. Eh, también, eh, la angustia que les genera salir de la casa sin el teléfono. Eh, es, es impresionante. Ahora, este ejemplo le estamos dando también a nuestros hijos, ¿Y qué es lo que tanto miramos en el celular? A ver, yo creo que, eh, primero, todo lo que son redes sociales, celular, etcétera, a mí, eh, de por sí no me parece mal, me parece que son herramientas de comunicacionales, de conexión, hoy en día, el el tema de la aldea global que se hablaba hace tantos años, ¿Cierto? Ya es básicamente una realidad en todas sus letras. Eh, el problema se va a producir cuando eh, este instrumento que es una herramienta que debiera ser un un artefacto, ¿Cierto? Que nosotros utilizamos para resolver problemas. Sí. Se transforma en un problema entonces el el hacer, en este caso la herramienta, se come al ser, se come a la persona, y la persona entonces solamente se eh eh destina un tiempo excesivo al uso de esta herramienta a veces sin la necesidad real de utilizarla. Ahí, ¿Cierto? Nosotros podríamos hablar de un mal uso, de 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 un problema básicamente. Eh, es decir, eh, todos de alguna otra manera ya eh, tenemos la necesidad, se nos ha creado la necesidad de una de una cierta forma de estar conectados, de de establecer relaciones virtuales, cosa que no existía antes. Claro. El impacto de esto evidentemente es alto en las en las interacciones, implica modificaciones en 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 el tema social, etcétera, y últimamente nos hemos estado dando cuenta, al igual que los videojuegos, sobre todo estos videojuegos en línea, eh, que empiezan a tener elementos compulsivos, una adicción se caracteriza por la compulsión, ¿Cierto? La compulsión es yo tengo que eh generar una conducta y si no la hago, ¿Cierto? Me angustio, me pongo ansioso, no puedo estar tranquilo hasta que voy, ¿Cierto? Y reviso el teléfono o hasta que voy y me pongo a jugar. Y ahí efectivamente pierdo conexión con la realidad, ¿Cierto? Ya no la realidad virtual, ¿Cierto? La realidad realidad y los distintos entornos en que yo me tengo que desenvolver. Claro, por ejemplo, también las encuestas dicen que el sesenta y nueve por ciento de los chilenos usa cotidianamente el celular en el baño. Ah, este, el cuarenta y dos por ciento lo hace mientras come. Y el noventa por ciento utiliza el móvil mientras está en la cama, antes de irse a dormir, y y uno puede ver una imagen así como de una pareja que está por irse a dormir y cada uno con su celular en vez de estar este conversando. Bueno, yo yo. Pero eso, este, el tal vez los adultos, bueno, pero ya cuando se va a a a a los niños, a los adolescentes, es impresionante. Te insisto, los 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 espacios de interacción se han visto modificados, ¿Cierto? O sea, nosotros hoy es muy distinta la la manera de relacionarse los adolescentes que la que podíamos tener tú, yo, los o los auditores o las auditoras en su momento, ¿Cierto? O sea, hoy hay espacios de realidad virtual que son realidades y tienen un un elemento que es re importante tenerlo claro, o sea, son, tienen una estimulación muy intensa, o sea, efectivamente tú te metes al celular, te metes a la red, te metes a una y la nivel de estimulación, el nivel de información, el nivel de entretención, puede ser mucho más eh eh atractivo o intenso que la realidad misma si vas a estar acostado en tu cama, entonces como que vamos perdiendo un poquito la eh capacidad de disfrutar, ¿Cierto? Las cosas más simples o el contacto cara a cara, efectivamente eh eh cual puede haber mucha realidad virtual, pero yo creo, tengo la sensación de que nada debiera cambiar la posibilidad de relacionarse cara a cara, de conversar, de compartir. Por supuesto. Ahora, el tema es cuando se eh convierte en una patología, tanto esto del celular como los videojuegos. El tema de los videojuegos es bastante impresionante. A la vuelta comerciales vamos a hablar más precisamente los videojuegos, porque ahí sí hay más antecedentes, ¿No es cierto? Sí, claro. Más investigación respecto a esa eh adicción. Seguimos conversando entonces con Javier Guajardo, que es el psicólogo director del área adolescente del centro de investigación y asistencia de las a las drogodependencias. Estamos hablando de la dependencia al celular y a los videojuegos. Eh a ver cortito, ¿Cómo eh ya me doy cuenta yo de que hay una dependencia así ya enfermiza con el celular? Eh bueno, mira, eh específicamente cuando como cualquier dependencia, como cualquier proceso adictivo, nosotros nos vamos a dar cuenta por los cambios y las alteraciones en la personalidad, en la manera habitual de desenvolverse del sujeto. El fenómeno yo lo describiría pensando en que tenemos una realidad virtual, ¿Cierto? Que la tenemos eh ligada al teléfono, a los videojuegos, etcétera. Con una alta estimulación, con un alto nivel de información, como la describimos, y cuando esta realidad empieza a eh yo empiezo a vivir esta realidad como eh prefiero esta realidad, me gusta mucho más esta realidad que mi realidad personal, empiezo a estar conectado, 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 y empiezo a generar una evitación, ¿Cierto? De mis problemas, de mi situación, de mi realidad, y ahí lo que empieza a ocurrir es que cada vez que eh no estoy conectado, que tengo que dejar el celular, o que no me puedo conectar, empiezo a tener, o las personas empiezan a tener ciertos síntomas, que son un malestar general, irritabilidad, ¿Cierto? Ansiedad, mucha ansiedad, etcétera. Ahora, ¿Cuándo me preocupo al ver a mis hijos, supongo, diez años, once años, trece años, así absolutamente todo el tiempo, chateando el Facebook, los juegos, en el celular? Eso es un fenómeno más reciente que el de los videojuegos, ¿Verdad? Claro, nosotros, a ver, por ejemplo, a mí me han tocado pacientes el último tiempo con el tema de los videojuegos, ¿Ah? Adictas al videojuego. Claro, que están todo el día sentados frente al computador, empiezan a ya no tener buenos rendimientos académicos, mucha irritabilidad, ¿Cierto? Empiezan a no realizar ejercicio, empiezan temas de obesidad, ¿Cierto? Empiezan una serie de elementos, muy mala comunicación e interrelación con la familia, y ahí ya tú te das cuenta que la vida de esa persona gira alrededor del videojuego, lamentablemente estamos hablando de adolescentes de catorce, quince años, incluso niños de diez, nueve años que pueden presentar estos elementos. O sea, que un chico juegue videojuegos un rato o como premio a lo bien que andúa la semana no es problema. Ahora si va a estar todo el fin de semana, todo, llega al colegio, se instala, y empieza a tener alteraciones en los rendimientos normales, estamos hablando de un problema. Ahora, ¿Cómo? ¿Quién toma la decisión de ir a consultarte? Normalmente los padres. Ya como todas las adicciones, estos son cuadros que son egos sintónicos, o sea, la persona básicamente no siente un gran malestar. Los chicos no quieren dejar de jugar, ¿Cierto? Además que cuando dejan de jugar lo pasan muy mal. Cuando la persona que es adicta, adicta, que es un fenómeno muy nuevo, ¿Cierto? Al tema del celular, la persona no puede, por ejemplo, mantener una conversación con un otro, estar conectada en la conversación, por ejemplo, como estamos hablando ahora, sin agarrar el teléfono y ponerse a chatear, entonces se va de la realidad. Va de la realidad ese minuto porque le resultó angustiosa, porque no supo qué decir, porque no se sintió cómodo, ingresa a esta realidad virtual donde todo es inmediato, donde es súper entretenido, donde lo pasa mucho mejor tal vez que en la conversación, y ahí empezamos a tener problemas. ¿Y cómo se sana esto? Bueno, esto es un proceso, ¿Cierto? Lo primero es el reconocimiento del problema. Son patologías, o sea, mira, no lo vas a encontrar en ningún manual diagnóstico todavía, son cuadros que están, son muy nuevos, nosotros los podemos ir viendo en la práctica. Por eso te digo, a mí ya a la fecha me han llegado uno a uno, sino que varios jóvenes con problemas en el tema de los videojuegos, sobre todo los videojuegos en línea. Conozco muchos otros jóvenes que no. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los videojuegos en línea? Los videojuegos en línea son aquellos en que los jóvenes están conectados. Ellos, un joven está jugando en su habitación, pero puede estar conectado con un joven de Argentina, de Colombia, o con sus amigos conectados. Y están jugando todos, están en línea. Y están compitiendo. Están compitiendo, se forman equipos. Te fijas, entonces, son espacios de interacción, por ejemplo, para jóvenes muy introvertidos, incluso no son malos, el tema es cuando son excesivos, cuando ya empiezan a generar que la persona no está conectada y no se desenvuelve normalmente en su vida. Pero a ver, ¿cómo, qué tratamiento le aplicas tú a estos adolescentes que van a verte? ¿Qué hace? ¿Son terapia? Bueno, todos los tratamientos en adicciones en general son psicoterapéuticos y dependiendo del caso y de la gravedad tendremos que ver también elementos farmacológicos. Va a bajar la ansiedad, por ejemplo. Hay todo un tema de habilidades sociales que se van perdiendo. Pero tú les dices ya, ¿sabes qué? A partir de mañana no puedes acercarte a un a un computador, a un notebook, a no es tan tan así, porque. Hay terapia con el alcoholismo, a partir de mañana, chao, no más. Sí, yo yo creo que en el caso de los videojuegos lo vamos a ir haciendo un poquito más progresivo, ¿Va? Vamos a ir tratando de restringir el uso a determinados horarios, que se lo gane con determinadas, normalizar el tema, y ver si es capaz de normalizarlo y empezar a sintonizar en otras actividades. De no ser así, hay que ir generando nueva estrategia. Ahora, el tema de los celulares, volviendo al tema de celulares en los niños. Antes, las mamás, los papás, el niño estaba aburrido, la niñita lo ponía a ver televisión, ahora le pasan el celular. Toma, juega, y se ponen a jugar algo ahí con el celular de la mamá, del papá. O sea, también está nuestra responsabilidad. Eso es por supuesto. Jóvenes y niños están en un proceso formativo. Entonces, si nosotros le pasamos el celular para desentendernos y que no nos dé problema, entonces ahí también nosotros estamos como padres mal porque es muy importante la calidad del tiempo, que hoy en la sociedad que estamos cada vez es menos, es muy importante la calidad del tiempo que tenemos con nuestros hijos. La realidad virtual es una realidad distinta a la realidad presente. Lo que tenemos que formar en nuestros hijos es que nuestros hijos estén presentes, conectados con el momento presente que están viviendo. De esa manera estamos educando bien. Si nosotros lo hacemos que esté conectado y demostramos que esa es la realidad y que todo es rápido y que todo y que la gratificación es inmediata, entonces no podemos esperar que después no haya un problema, que nuestros hijos cuando ya son grandes no sepan relacionarse si no es a través de un chateo. Y el cara a cara, por supuesto que es mucho más complicado y requiere mucho más habilidades que el chateo. El tema de Facebook es impresionante, ¿no es cierto? Este, la cantidad de, el porcentaje de personas que usan Facebook, eso y ellas son, no hay marcha atrás, ni el Facebook, ni el chateo, ni nada, este, se van a van a desaparecer, llegaron para quedarse y cada vez se inventarán nuevas formas de conectarse, ¿no? Ahora, también el Facebook a veces es utilizado para, no sé, para poner en el muro cosas, a mucha importancia, en fin, pero es una compañía, tal vez viene a suplir todos estos, estas conexiones, cierta soledad. Claro, mira, el tema de la soledad, de la alineación, ¿cierto? De la sensación de vacío, es parte de esta aldea global que hemos ido construyendo, donde efectivamente, a pesar de que estamos todos interconectados y todos comunicados, tú te das cuenta que la gente cada vez le cuesta más vivir sus espacios de individualidad. Efectivamente, yo creo que esto finalmente reemplaza a el contacto, te insisto, interpersonal, y yo creo que ahí está el problema. A mí no me parece que las redes sociales o todos estos avances de por sí sean negativos, me parecen sumamente positivos, pero hay que saber manejarlos y darse cuenta cuando esto ya no está siendo útil, sino que se está transformando en un problema. Según la Organización Mundial de la Salud, la distracción que genera un celular, por ejemplo, es peor que conducir en estado de ebriedad, que es el uso del celular mientras se maneja. Por supuesto, o sea, es peligrosísimo, o sea, evidentemente que estar manejando, que es una situación que tú tienes que estar muy presente, como hablábamos, y te pones a chatear, o sea, tú te abstraes, la persona que está metida en el celular está abstraída de la situación, te fija, está distraída porque está participando en otro, en otra instancia, entonces efectivamente se pueden producir accidentes, etcétera. Volviendo entonces a los niños, adolescentes, que ya presentan síntomas de adicción a los videojuegos, que es donde hay más conocimiento, cierto, más años de investigación, pero también ahora ya adicción al celular, el tema es, se puede solucionar, eso dirías tú. Por supuesto, o sea, como todo lo, como todas las adicciones, como todas las compulsiones en este caso, sí, porque efectivamente, primero es identificar cuando esto está siendo un problema, por eso, insisto, los síntomas, la irritabilidad, cambios en la dinámica, la comunicación, alteraciones en los rendimientos académicos. ¿Pero por qué va a estar irritable si está conectado y está haciendo lo que le gusta? Bueno, no, irritable cuando no está conectado. Ah, ok. Irritable cuando no está conectado, malos rendimientos, porque no estudia, te fija, o sea, los chicos tratan, no estudian y se instalan, o no comparten con la familia, o empiezas a ver elementos ya, actividades normales que ya no realiza, y está todo el día metido en el computador, o todo el día en el celular, estamos, estamos, hay que poner ojo. Y consultar, se puede consultar y se puede solucionar. Se puede consultar, por supuesto. Bueno, gracias Javier Guajardo, director del área adolescente del Centro de Investigación y Asistencia de las Drogodependencias, que ahora están trabajando, ¿no es cierto?, este tema justamente de la, ¿cómo es? ¿Nomofobia? Nomofobia. Claro, así se llama. Claro, como te digo, son cuadros nuevos que estamos, hay que estudiarlos antes de generar ya un trastorno o una clasificación, pero para allá vamos. Bueno, gracias. No, gracias a ti. No dejaste en ningún momento, no guardaste el celular, estaba ahí en... No, ahí al lado mío. Y acá está al lado mío también. Por supuesto. Claro, en el caso nuestro es más una herramienta de trabajo también, ¿ah? Poder ver los tweets y los mensajes de los auditores o cosas así. No nos genera angustia.